¡Aquí, poñerita! Linda chorita, mi bella flor, quiero saber de tu corazón Que siéntes por mi sincero amor, no me daré por vencido, no Linda chorita, mi bella flor, quiero saber de tu corazón Que siéntes por mi sincero amor, no me daré por vencido, no ¡Aquí, poñerita! ¡Aquí, poñerita, mi bella! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué traje! ¡Qué movimiento! ¡Qué elegante! ¡Qué belleza! En la vista amor, por las mañanas mi bella flor, y de tus manos sentir calor, cuando acaricié tu piel amor. ¡Gracias por ver el video!